Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cuadra Dulce En esta ocasión vamos a hacer el mantenimiento Del Marino Solo del skimmer, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer el mantenimiento del skimmer que está ahí detrás Vamos a ver cómo está Y vamos a limpiarlo Y el mantenimiento, porque esto coge mucha porquería Y hay que mantenerlo ¿Vale? Vamos a verlo Como veis ya tiene porquería ahí metida Dentro Está funcionando perfectamente Lo vamos a limpiar Y luego os voy a enseñar Cómo se regula, ¿vale? Que también me lo pidió Ahora que me acabo de acordar Me lo pidió este Este chaval en el comentario Que le enseñara también cómo se regulaba Bueno, voy a quitarlo Lo voy a desenchufar Lo voy a sacar Y vamos a ver cómo lo limpio Ahora nos vemos chicos Bueno chavales, pues aquí estamos ya Para limpiar el skimmer Aquí lo podéis ver Aquí lo podéis ver Este es el vaso Veis toda la suciedad que tiene Pues esto simplemente se abre Mirad Tiene una suciedad increíble Esto es de solo 3 o 4 días Aquí lo podéis ver Pues esto se tira directamente Por el servicio Y esto luego habrá que limpiarlo Lo ponemos aquí en un lado Esto igual Esto hay que desarmarlo Vamos a desarmarlo todo primero Lo ponemos en un lado Todo Y vais a ver el mantenimiento Hay que quitar esto Aquí lo podéis ver Súper suciedad Esto se separa también Va a faltar desarmarlo entero Aquí lo podéis ver Está súper sucio Pues esto se limpia todo El rotor también lo podéis limpiar Si queréis Se puede sacar Esto es el skimmer Esto En los grandes No creo que haga falta Tanto mantenimiento Y de ahí limpiarlo tan a fondo Esto aquí Tiene un motorcito Así lo puedo sacar Buah Estaba duro He hecho Vale Hay que tener cuidado De no partir nada Como podéis ver Tiene suciedad Este hay que limpiarlo Un poquito Por dentro No sé si se apreciará Esperad Voy a intentar dar un zoom Voy a limpiar la mano Un poco Vamos a ver Lo podéis ver Pues esto se limpia un poquito Para que no se atore También voy a limpiar los tubos Los tubitos Estos también se limpian Por dentro Vale Lo primero que vamos a limpiar Va a ser el vaso reconector ¿Vale? La manera más sencilla Bajo el grifo No hace falta Agua de acuada Pues eso no es con esponja Y como la hoja de acuada Por el dulce Vamos a Voy a verlo más para acá Para que lo podáis ver Un poquito Vamos a ver Yo creo que ahí Más o menos se ve algo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo haya aclarado dudas sobre el skimmer y nos vemos en un próximo vídeo chicos dadle like a este vídeo si os ha gustado nos vemos en un próximo vídeo adiós